buen día chicos bienvenidos a mi clase de principios de procesos empresariales veníamos hablando de la organización en el vídeo anterior hoy vamos a hablar de la dirección qué es la dirección la dirección es como la organización implementa a través de su dirección el bienestar la comunicación y el procedimiento ante sus diferentes áreas entonces la dirección entre la alta dirección a que hace referencia es la alta dirección tiene que buscar la manera que sus áreas trabajen en conjunto que trabajen con comunicación que trabajen asertivamente es más que no se consideren áreas independientes porque todos trabajamos en una misma empresa entonces inclusive se está buscando que ya no se llamen áreas si no se llamen no lo quiere no se llamen áreas no se llamen áreas sino fuerzas de trabajo conjuntas eso es lo que se está buscando hoy en día en la alta dirección que todos trabajen para un mismo bien administración financiera la dirección está buscando hoy día que la administración financiera trabaje en conjunto con las otras áreas porque es tan importante la administración financiera buscan que todas las áreas de financiera tengan su propio presupuesto entonces es desde la dirección que se establece el presupuesto para las otras áreas para que financiera trabaje acorde con ellos producción que salió un pedido extra no vamos a perder el pedido porque financiera no pudo presupuestar eso no vamos a pedir un pedido un pedido que nos solicita a un cliente no toca desde la dirección que de la orden para que producción la ejecute y financiera autorice esos recursos entonces vamos observando que en el comportamiento organizacional de la empresa no somos áreas independientes todos trabajos para un mismo fin la dirección debe mantener una investigación aplicada al funcionamiento de su empresa entonces ellos deben de evaluar si el proceso que se está implementando a través de financiera producción operaciones está siendo eficaz o debe de tener otro método entonces para eso tiene que mantener una investigación constante en sus procesos de actualización la dirección siempre tiene que estar al pendiente de las actividades de la empresa para así poder ejecutarlas mediante un buen procedimiento por ahora chicos es todo nos vemos en un próximo vídeo que tengan buen día en un próximo vídeo